Y yo estoy acá cortando una porción de esta torta que es una fiesta, una torta brigadeiro. ¿Qué es una torta brigadeiro, amiga? Es una torta muy chocolatosa con leche condensada. Yo no sé si me va a poder tomar el dire. Mirá lo que es esto. Muy húmedo el bizcocho. Mirá, mirá lo que es esto, por favor. Es muy húmedo. Esto es una locura. Muy húmedo y muy cremosa. Un bizcocho muy húmedo de chocolate. Sí. Que tiene unas trufitas de brigadeiro. Brigadeiro, GLA, es una preparación clásica de dónde? De Brasil. Sí, con leche condensada. Ellos lo que usan mucho es en trufas. Vas a encontrar muchas trufas en brigadeiro. Brigadeiro. Brigadeiro dicen que era un señor político. ¡Epa! Y que habían unas mulatas que vendían, que se llamaban negriños, que eran eso. Y andaban vendiendo y ese señor lo vio y probó y fue como un éxito de esa zona. Entonces quedó como Don Brigadeiro, como que le gustaba a Brigadeiro. Bueno, hoy la pastelería brasileña tiene mucho que ver con esta preparación, que es a base de leche condensada. ¿No es cierto? Exactamente. ¿No vas a enseñar a hacer leche condensada? Vamos a hacer leche condensada. Vamos a arrancar entonces. Me encanta, ¿eh? ¿Tenés leche en polvo? Tengo. ¿Azúcar? Tengo. ¿Agua? Ahí. Listo. Hacemos leche condensada. ¿Cacerita? Cacerita. Así de simple. Epa, mirá que está cara la leche condensada, ¿eh? Hacerla en casa vale la pena. 300 gramos de leche en polvo. Sí. No, perdón, 200 de leche en polvo, 300 de azúcar común y 100 de agua. Un, dos, tres. Un, dos, tres, exacto. 100 de agua, 200 de leche y 300 de azúcar. Bien fácil de recordar. Es muy dulce. La leche condensada es muy dulce y muy cremosa. Bueno, la leche condensada tradicionalmente es concentración, ¿no? Exactamente. Vos vas a simular esa concentración agregando azúcar. Exactamente. Buenísimo. Azúcar y agua. ¿Qué tengo en esta excelente olla, Lucho? Epa, y mirá, y te cuento que todas las recetas de cocineros argentinos las hacemos con ollas y sarténes tramontina de acero inoxidable. Son ideales para cualquier tipo de cocción. Lo que hace la tecnología triple fondo de estas llosas y sartenes es aprovechar el calor y transmitirlo de manera uniforme, permitiendo ahorrar energía y tiempo para una perfecta cocción. Ingresa en www.tramontina.com.ar y conoce todos los productos que el sitio oficial de Tramontina tiene para vos. Lo que hiciste fue disolver el azúcar con el agua. Los 300 y los 100 de agua hicimos un almíbar. ¿Sin llevarlo a ningún punto? No, no, no. ¿Simplemente que se disuelva? Se disuelva. A pesar de que tiene poquita agua, mirá, queda como un almíbar bastante denso. Te diría que queda como un almíbar parecido al cuando hacemos un merengue italiano. Bastante, bastante denso. Y ahí es fácil, lo podés hacer con un batidor de mano, con un mixer o con una licuadora. Sí. Colocamos acá los 300 gramos. Es para ayudar a emulsionar bien. Claro, porque podríamos echar el agua caliente y el azúcar ahí dentro de la licuadora, pero este paso que hiciste previo realmente es bien importante para que no se sienta ningún cristal ni ningún granito de azúcar, ¿no es cierto? Claro, claro. Va a quedar súper lisa y cremosa. Es espectacular esto, ¿eh? Es espectacular. Yo voy a ir probando esta tortita, ¿puedo? Pruebe, pruebe. Es el permitido del martes. ¿Es permitido? El permitido. ¿Te deja el entrenador? ¿Te deja? No sé si me deja, pero mejor pedir perdón antes que permiso, Gladys. Sí, sí, siempre. Bueno, acá vamos a adicuar bien. A ver, contame, Lucho, ¿cómo está eso? Es una fiesta, Gladys. ¿Es una fiesta? No, una locura. Muy cremosa, muy suavecita, el bizcocho muy húmedo. Espectacular. Mirá que es una torta contundente. El bizcocho no tiene manteca. Está hecho con aceite. Por eso es tan húmedo. Es muy húmedo, muy húmedo. Te voy a dar un secreto para que lo puedas armar porque es tan frágil para armarlo. Mirá, ya está. ¿Listo la leche condensada? Listo la leche condensada. Me vuelvo loco, me encanta. Es magia, es magia, sí, es magia. Listo. Entonces, 100 gramos de agua, 300 de azúcar. Mirá. Lo llevó a hervir y lo colocó en la licuadora con 200 de leche en polvo, punto. Punto. Se acabó. Se acabó. Mezclás y ya está. Ya está, ya tenés leche condensada. Ya está. Es que tiene toda la intensidad de una torta de chocolate, como si fuese con una ganache, pero muy suave la boca. Es como que rápidamente se funde y se disuelve en la boca. Así es. Me encanta. Muy bien. Vamos a hacer nuestra reducción, que sería la leche condensada. El brigadeiro en sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tengo 60 gramos de cacao amargo. Puedes hacerlo, ahí tengo brigadeiro, los bombones arriba, blancos y negros, que son los clásicos negros con las granas marrones. Mirá, mirá, Juanchi. Mirá, Juanchi, cómo muestra el interior de esa torta, por favor. Y esta receta tiene QR, ¿eh? Así que podés acercar el celular a la pantalla y enseguida te lleva al paso a paso, a nuestra página de Cocinos Argentinos, con todos los ingredientes y el paso a paso de la receta. No, el teléfono de YouTube, ¿no? El teléfono de YouTube, ¿no? No, eso no funciona. No, no me funciona hace cinco días el teléfono de YouTube. Me jodé. Sí, sí. ¿Seguí teniendo teléfono? Hace dos semanas internet no tengo, así que muchachos, pónganse las pilas. Vamos, vamos. Y después hablas de que no sabés pedir, vos sabés pedir. ¿Todavía se pide teléfono de línea en casa? No, está conectado con todo el aparate. Ah, el combo. Con todo el combo, claro, el combo. Yo no sé si voy a tener de línea. Con los celulares, viste, que ya te quedás ahí. Bueno, tenemos, acá disolvimos. 60 gramos de cacao. Un cacao con un poco de agua porque el cacao es muy astringente y esto al ser tan cremoso la leche condensada no la vas a poder disolver. Bien. Esto va al fuego. Al fuego. Al fuego. Al fuego. Vamos a poner al fuego y hay que hacer como una reducción. Acá vamos a bajar. Tiene que ser un fuego suave y cuidando de que no se queme. Porque pensá que la leche ya tiene mucho azúcar. Si no cuidas acá, se te va a caramelizar. Tenemos que estar atentos ahí. Tenemos que estar atentos. Ojo a lo que está diciendo Gladys, que cuando uno lleva a cocción algo con mucho azúcar, directo y sobre todo que tienen galactosa, se pega directamente. Siempre lo que dice. Cuida. Sí, sí, sí. De hecho, uno cuando calienta leche en un hervidor, lo primero que hace la leche es agarrarse al hervidor. Así que llena atento. Es un pegadito. El pegado al hervidor es un bajón. Exacto. Por eso ten atento a este paso que va a enseñar Gladys. Y acá también hay que cuidar el punto. Lograr el punto. Mirá, yo lo hice a reloj. 10 minutos revolviendo y te va a quedar esa textura. Viste que el bridadero es súper cremoso. Podés armar trufas. Mirá, prendí el otro. Este. Ahí está. Ahí va. Este lo apagamos. Mirá, esto mezclamos. Sí. Y una vez que tome temperatura, voy a colocar 50 gramos de manteca. 50 gramos de manteca. 50 gramos de manteca. Y esto hay que revolver constantemente. No dejar que se pegue. Y acá vamos a agregar la manteca. La manteca, temperatura ambiente, pomada. Temperatura ambiente o pomada. Bien. No interesa porque acá se va a fundir con el calor. Porque acá lo que queremos lograr es hacer una pasta. ¿Hasta cuándo voy a cocinar? Hasta cuando haga un surco y cueste unir. Es como si fuera una mermelada bien espesa. Es el punto que yo encontré. Porque en caliente, por ahí está más líquido. Cuando lo llevas a frío, mirá, acá tengo la que tengo frío. Mirá cómo queda. Y cambia de color. Esta la hice ayer. Mirá la textura. Pero el cacao, viste que el cacao amargo pasa un día y se pica el color. Perfecto. Sí. Queda súper, súper oscuro por la reducción de la leche con el azúcar. Más la sobrehidratación del cacao, ¿no? Que el cacao se sobrehidrata y queda negro, negro. ¿Sabés qué? Esta es la base que todos los pasteleros brasileros usan para rellenar las tortas. O sea, en Brasil no usan ganache, usan esto como rellenar. Mirá, es súper interesante. ¿Qué onda la pastelería brasilera, Lucho? Mirá, primero que se rige en mucho contenido de azúcar. Es muy lactosa. La leche condensada es el ingrediente base dentro de la confitería. Porque hay como dos grandes mundos en la pastelería. Hoteles. Y sobre todo la confitería que tiene que ver con los bolos, que son estas tortas. Y después la pastelería más tradicional, que tiene que ver con trabajo de masas, productos regionales. Productos que se comercializan y productos que se cosechan en tierra brasileña. Pero realmente el brigadeiro te diría que es el alma mater del mundo de los bolos, como le dicen allá los brasileros. ¿Cómo la naná? Claro. ¿Cómo le...? ¿El maracuyá? No, el abacaxi. 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 Tiene buena fruta. Buena fruta tropical. Pero realmente, hoy hablábamos con nuestra colega, que gran amiga Renata Márquez dos Santos, que le mandamos un beso, la brasileña, que nos enseñaba a encontrarle el punto a esto, ¿no? Sí, y que nos enseñó también para poder colocar dentro de una torta. Porque yo lo que hice acá, hice las trufas y rellené con una ganache con leche condensada. Y ella nos contaba que para encontrar el punto, porque es difícil ver a simple ojo, si ya está frío, va a tener el punto y la voy a poder enmascarar una torta, si voy a poder poner dentro de la torta. Y ella decía que lo ideal es, en una lata de leche condensada, 40 gramos de almidón de maíz disuelto en leche. Eso te va a ayudar a que quede puntuoso y lo puedas manitear. Claro, porque uno lo puede llevar a reducir, pero es difícil poder moldearlo, ¿viste? Y sobre todo que tenga corte, porque el interior de esta torta es espectacular. Es hermoso. Ese corte increíble, pero para llegar a ese punto tenés que ayudarlo con algo, ¿no es cierto? Exactamente, ella nos daba ese secreto de agregarle el almidón, que es un secretazo que hace mucho tiempo lo estábamos buscando. Y lo tenemos. Gracias a la amiga de Lucho que nos dio todo este secreto. Renata, Renata, la guasileña. Qué buena que son los amigos de Lucho. No, sobre todo, los brasileños son buenos. Vos sabés que también nos contaba que la podés ligar con yemas de huevo, como si fuese una pastelera. Claro. Cuando ya reduce, le podés tirar tres o cuatro yemas de huevo, romper bor nuevamente y lográs como si fuese una textura de pastelera ligada por las yemas de huevo, ¿no? Exacto. Es muy interesante la pastelería brasileña, es muy linda. Muy linda. Ha ido mucho a Brasil. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer el bizcochuelo. Ya volveremos. Ya volveremos. Yo hice dos. Volviendo a la ganache, yo hice dos. Hice una blanca y una negra. La blanca hice el mismo método. Pero sin el cacao. Sin el cacao. O sea, sin el cacao ni el agua agregada, ¿no es cierto? Exactamente, que tarda un poco menos. O sea, que esto es leche condensada casera más manteca. Casera, más manteca. Reducida y fría. Y fría. Y esto es maleable, podés hacer trufas. Trufas afuera. Es espectacular la textura que tiene. Esto tiene corte. Te quedó muy bien. Sí, me quedó bien. Bueno, muchas gracias. Me quedó bien, dijo. Gracias. Es así. Me quedó bien. Me quedó bien. Escuchemos. Porque me quedó bien. Pero, por supuesto, y además es muy difícil encontrar el punto del brigadeiro. Mirá, hace años que venimos, que le mando un beso así, hace años venimos buscando. Sí, me sentía con el punto. Sí, con el punto de la leche condensada. Damos un beso grande a la placa. Beso enorme. Sí, sí, sí. La queremos. ¿Sabés qué? Decía, no, porque nosotros a veces la ligamos con crema inglesa. Yo dije, yo tengo a la brasilera que le vamos a preguntar. Y dijo, almidón, almidón. Almidón. Mira, era tan sencillo como eso. Totalmente. Vamos al bizcocho. Vamos al bizcocho, que es muy sencillo. Me encantan estos bizcochos con aceite, Glass. Sí, y son muy húmedos. A mí también. Muy húmedos. Muy húmedos. ¿Qué tengo acá? 120. Vamos a tamizar, siempre tamizar todo. Sí. Los secos. 120 gramos de harina, 60 de cacao. Mirá que la cantidad del cacao es tan seca que parece que es más cantidad. Y aquí le tiene que agradecer. Y agradecemos a Alicer por este exquisito chocolate belga Calvo, que lo podés conseguir en www.alicer.com.ar. No, le tiró el pie. Viste que siempre tiran unos lindos pies, Gladys. La señora Gladys. ¿Sabés qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tengo a Cuartino a la espalda. Ah, Cuartino está acá. Tiene que estar acá. Ahí sí lo voy a hablar. Pero, ¿te está ahí, Cuartino? ¿Te está corrigiendo algo? Mirá, hay un gran dicho que dice, Cuartino siempre está. Exacto. Siempre está, ¿eh? Es como el sol. No, firme. Vas a poner algo y tenés que mirar el cartel primero. Está ahí, está ahí. Bueno, y una cucharadita de polvo de hornear. Ahora vamos bien todos los ingredientes para este bizcocho espectacular que está haciendo Gladys. Bicarbonato, esto tiene bicarbonato, polvo de hornear y sal. Una cucharadita de cada uno. ¿Para qué es el bicarbonato, Gladys? El bicarbonato y el polvo de hornear ayuda también a que el bizcochuelo quede más oscuro y que no se nos haga la pancita. Porque el bicarbonato tiende a expanderse y el polvo de hornear a subir. Entonces hace un equilibrio entre los dos. ¿Viste que se te hace la pancita a veces de los bizcochuelos? Más que nada en esto que no tiene manteca y mucho menos un batido que le dé esponjosidad. Divina explicación, Gladys. Gracias. Grande, Gladys. Bueno, vamos a tamizar. ¿Usted estaba con la voz media, estuvo festejando? Ojalá, ojalá. Estuvo gritando, estuvo cantando. No, acá en este equipo se trabaja desde temprano, Ferrara. Muy bien, un palito para Ferrara. No, no, para nada, para nada, no, no. Muy bien, muy bien. No, vos sabés que cuando estoy un poquito cansado, me afecta la cargada. Bueno, tome té con miel, le recomiendo té con miel, leche caliente también con un poco de miel. ¿Y qué más? No, eso, con eso va a andar bien. Mate. El mate, o sea, sé que a usted le gusta mucho el mate, pero... Soy muy matero. Es muy matero, muy matero. Pero si un poquito, puede ponerle un poco de miel, le va a dar bien. Oye, entré en la nueva normalidad del mate de uno, porque bueno, ahora no se puede compartir. Y algo que me gustaba muchísimo antes era el compartir el mate. Y ahora estoy entendiendo este de que nadie te toque el mate y tiene sus cosas buenas. Yo a la mañana me tomo el mate mío, pero el personal, me encanta tomar mate a la mañana solo, mirando el horizonte, mi balconcito, las plantes, y sí, también, ¿no? Pensando en la receta de la semana. Pensando siempre en el programa, por supuesto, por supuesto. Qué tipo entregado. Maravilloso. ¡Harina! Vamos a repasar la receta que está buenísima. Vamos a repasar la receta porque nos colgamos un poquito. No, porque esta receta está buenísima. 120 gramos de harina cruzando 4-0. Sí, así es. Cacao, 60 gramos, una pizca de polvo de hornear, una pizca de bicarbonato, canela una cucharadita y sal. ¡Ojo la canela! ¡Qué bueno! Sí, me gustó. Importante que tenga sal, porque la sal ayuda también al color con el bicarbonato y el polvo de hornear. Bueno, esta torta es súper intensa de color y tiene que ver con eso también. Exacto. Que lo estás ayudando con bicarbonato. Tensa como las playas de Brasil. Hermosa, hermosa torta. La verdad que te quedó muy linda. Bueno, y acá tengo... Está muy rica. ¿Muy rica? Muy rica. Bueno, gracias Lucho. Para mí es un honor que vos me digas que esté rica, que un genio como él. Muy rica. ¿Qué tengo acá? Sí. Crema de leche. 110 de crema de leche y unos 7 gramos. Sería medio limón de jugo de limón. Crema de leche, así como viene al mundo. Exactamente. ¡Epa! ¿Y ahí no se va a cortarla? Sí, es lo que quiero. ¡Epa! Quiero que se corte, así que lo voy a revolver un poquito. Que se corte en este caso. Que se corte. Lo dejamos ahí. Como si fuese una especie de crema ácida. Exactamente, una crema ácida. Bueno, tengo por un lado lo seco, la crema ya está con el ácido. Acá tengo un huevo, es muy económica también porque lleva solo un huevo. ¿Un huevito? Un huevo solo. 60 centímetros cúbicos de aceite y azúcar y agua, 100. 120 de agua, de azúcar ya te digo, azúcar, 240 de azúcar. ¿El agua no caliente? ¿Viste que algunas preparaciones de los bizcochos, va el agua caliente, Luchín? Sí. Sí, en este... ¿Caso o no? Sí, 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 puede ser caliente o tibia. En este caso está tibia, no está caliente. Está buenísimo lo que preguntás, Juan. Digo, digo, pero una pregunta técnica. Sí, porque hay unos bizcochuelos que se llaman bizcochuelos de agua que no tienen huevo. O sea, solamente el agente que genera el ligue de todos los ingredientes es el agua. En ese caso es muy importante que esté el agua caliente. Excelente. ¿Por qué? Porque ayuda a generar vapor durante la cocción y ese desarrollo físico hace que el bizcocho crezca. Siempre debe. Acá que hay polvo de hornear, que hay bicarbonato... Hay huevo, hay crema. Hay huevo, no sería tan estricto de que esté caliente. Está tibio. Está buenísimo la apreciación. Sí, sí. Perdón, ¿eh? Y generalmente esas preparaciones tienen mucha cantidad de azúcar. Mucho azúcar. Mucho azúcar. Mucho azúcar el bizcocho. Porque una vez con Cime dijimos, bueno, tiene mucho azúcar, lo vamos a bajar un poco y no queda igual. No, es que mucho azúcar es sinónimo de humedad en estos bizcochos. Excelente. Hoy la estamos nombrando mucho a Cime. Y sabés que, casualidad, que justo antes del programa nos mandó unos mensajitos. Ah, ¿sí? Ay, sí. Qué lindo. Seguimos conectados. Bueno, y acá vamos a agregar los secos. Es muy fácil, no necesitas batidora ni nada para hacer esto. Mientras Lucho... Ahora la vamos a sacar, la vamos a llamar por teléfono. Vamos a hacer una llamadita con Cime. A Cime, la hacemos una llamadita con Cime para molestarnos un poquito. No estaría mal, no estaría mal. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Yo estoy cuidando, estoy cuidando... Sí, pero para repetir esto, ¿por qué hay que cuidarlo? Estoy cuidando el brigadeiro de Gla. Gla, acá tenías la leche condensada casera que la hiciste con el 1, 2, 3, que está buenísimo. Sí. Más los 60 gramos de cacao disuelto en agua. Así es. Más manteca. Manteca, 50 gramos. 50 gramos. Una receta fácil de recordar. 1, 2, 3, 50 gramos de manteca, 60 gramos de cacao. Punto. Excelente. Y tenés esta base que está increíble. Y que hay que revolverla. Y acá hay que estar atento porque el brigadeiro se agarra al fondo y no lo despegás más. Sí, así es. Mirá, acá ya tengo la pasta lista que mezclé lo seco con lo líquido. Y ahora voy a agregar por último, me dejo el agua tibia. Al final agrego el agua y esencia de vainilla. Me hiciste acordar a las recetas de, mirá, de Jolly Berretiago. Oh, qué lindo. De Gandulfo. La verdad que esas preparaciones tan clásicas que llegaron al hogar de bizcochos que se hacían a base de leche de agua caliente. Que uno no entendía mucho por qué. O sea, agua caliente le echaba agua caliente. Pronto, se acabó. Es agua caliente. Es agua caliente. Nadie discutía por qué. Por qué. Pero además ayuda a disolver todos los azúcares porque es un bizcocho que tiene tanto azúcar que está buenísimo. Está bueno. Mirá cómo queda, como una crema. Qué linda receta que estás haciendo. Gracias. Mirá, esta receta da para un molde de 18, te van a salir tres discos. Este molde de 22, te van a salir dos. O sea, vos en tu casa multiplicá o dividí la receta en base a los moldes que tengas o la cantidad de personas que van a hacer o quieras agasajar a alguien. También una torta de 18 está perfecto para una casa que está bien. Sí, torta de cumpleaños. Claro. Lo hacés todo en un molde y después lo cortás a los bizcochos. No, yo lo cocino por separado. Por separado. Si quería acá yo, porque soy obse, pesé el total y dividís por la cantidad de piso que querés hacer. Entonces tenés tres bizcochos iguales. Ese dato que tiraste, la está buenísimo porque la gente pregunta siempre cuánto rinde, cuánto pongo por molde. Y esa técnica está muy buena de tenerla en cuenta a la hora de pesar toda la mezcla total y dividirla en la cantidad de moldes que tengas. Exactamente. Así te quedan todos los bizcochos iguales y sabés cuánto te va a alcanzar o tenés que agregar una receta o media más de esa receta. Te hacen todos los detalles, Gladys. Así es, así que vamos a colocar acá la mitad y esto va a ir al horno. ¿Tiene de horno? ¿Cuánto? A 180 grados, 20 minutos. Bien. 20 minutos de cocción. Bien. Mirá, esto va a... No lleva mucha cocción. No, no lleva a pensar que es un bizcocho no muy grande. Claro. Es finito. Es finito. Sí, sí, es finito. Yo mirá, pesé y me dio 350 gramos en cada aro. Y a veces la oscuridad del bizcocho puede llegar a engañar el tema de la cocción. Bueno, ahí... ¿Cómo me doy cuenta? Llevas 20 minutos, pasados los 20 minutos, abrís el horno y toca, chequea que esté firme en todos sus lados y si no con un palito. Pensá que es un molde... Claro, pasa que es tan bajito que por ahí te va a costar... O sea, pinchás y lo levantás y no te das cuenta si está o no. Perfecto. Pero si tocándolo te vas a dar cuenta al tacto que si lo presionas... Venta al tacto. Si lo presionas, no se va a un... No, no metas el dedo porque lo vas a... No, no, no. ¿Quién suele meter los dedos en la torta? Eh, alguien que conocemos. Alguien de la ambiente artístico. Qué rica que empezamos esta jornada de martes, eh. Con dulce, porque estamos arrancando siempre con saladito y viene bien, ¿no? Y cambiando un poco el comienzo. Yo acá estoy revolviendo, pero me meto a revolver. A revolver. ¿Va bien esto? Perfecto. Esto va divino, eh. Va divino, sí. Mirá, porque enseguida se quede... Ves que en caliente es muy líquido. Es muy líquido, no te das cuenta el punto. Cuesta mucho en caliente el punto, pero... Y mirá, ya quiere empezar a... Sí, y si en este punto también podés hacer lo que decía tu amiga, es ligar con fécula de maíz, ya está. O sea, no hace falta que lo sigas reduciendo más porque la fécula va a ser de capturar todo el agua que hay adentro de la leche que quedó todavía de la leche condensada suelta, va a capturar todo eso y no es necesario... Cuatro, cinco, seis... Que para esto serían como unos 70 gramos de almidón de maíz. Exacto, exacto. ¿Así directamente o va diluido con algo? Sí, con leche. Con leche, con un poco de leche. Creo que tengo acá almidón, si Ine me trae, lo podemos ligar si querés. Lo hacemos en vivo. Si tenemos almidón, lo hacemos en vivo. Mirá lo que... Mientras Gladys arma la torta, yo voy a ir ligando este brigadeiro con almidón de maíz disuelto en leche, como habíamos hablado, que enseguida va a ayudar a formar estructuras. A espesar. Mirá, el bizcochuelo es súper húmedo. Si yo estuviera así de húmedo y frío, no lo podría agarrar porque se quiebra. Yo lo que hice, lo mandé al freezer un rato para que tenga textura y lo pueda manipular, porque si no se rompe, es muy, muy, muy húmedo. Mirá, acá me hice un almíbar de café, partes iguales de azúcar y de agua y un poco de café. El sabor del café le pones vos, la intensidad. Y vamos a humedecer, más allá de que nuestro bizcocho es súper húmedo. Reforzás la humedad. Reforzamos la humedad siempre con el almíbar. Gladys, y cabe destacar que el brigadeiro es una preparación bastante dulce porque tiene mucha concentración de azúcar. Pero esta torta no es nada dulce, nada empalagosa, que creo que tiene que ver con la presencia de café, con el bizcocho, con mucha intensidad de cacao. La verdad que está espectacular. Así es. Mirá, y acá vamos a colocar el relleno. Esa textura lo que ves. Y la última capa. Yo lo hice de tres capitas, nada más. Espectacular. No es dulce de leche, para que se enganche a resina. No, no es dulce de leche. No, no es dulce de leche. No, mirá, y yo lo que hice, recubrí el borde con este acetato, para que lo llevo al frío y me queden los bordes perfectos para luego enmascarar la torta. Qué bien. Bueno, y acá vamos a poner... Sí, esta es bien cumplaniera. Sí, bien cumplaniera. La verdad que sí, la verdad que sí. De hecho, así con la decoración de las trufitas de brigadeiro, queda bien de cumplan. Para un capricorniano que esté cumpliendo años. Ahí va. Y después viene acuario, mi signo. Pero yo cumplo años más tarde. ¿Cuándo cumplí, Juaní? El 13 de febrero. 13 de febrero. 13 de febrero. Ah, falta. Vamos a hacer una fiesta. ¿Cá y sábado? ¿Vas a estar? ¿En serio? ¿Cá y sábado? No, estoy afuera. ¿En dónde? ¿Afuera? ¿Afuera en el patio o en el saguán? Voy a estar de vacaciones para esa fecha, pero bueno. ¿En serio? Salúdenme. Bueno. Salúdenme. Siempre Juaní se va de vacaciones para su gente. A Santa Terrazita. A Santa Terraza se va. Bueno, volviendo a nuestra torta. Volviendo. Esta torta la mandás al frío. Mandala al freezer un par de horas para que pueda sacar del molde y enmascararla. Porque así como está ahora no la voy a poder enmascarar porque se nos va a salir todo por los costados. Bien. Buen dato ese, claro. Bueno, y acá yo ya tengo una avanzada que ya tiene una vuelta ya de nuestra ganada. ¿La primera mano le diste? Ya le dimos la primera mano. El enduido. Ya está el enduido. Que posar la primera mano es súper, está muy prolija. Muy prolija, hay que decirlo. Esa es nuestra amiga Inés que se tomó el detalle de hacerlo. Y acá vamos a poner el revoque grueso. El revoque grueso. Así es. Y acá jugá a decorar como quiera. También esto es muy maleable. Lo podrías poner dentro de una manga con pico si quisieras. Claro, claro. Pero bueno, ya la estrufa por sí sola es la estrella de nuestra torta. Así que no le vamos a agregar nada más que la estrufa. La estrufa lo que hice, una vez fría, la ganás. Mirá, y Lucho ya ligó. Ya ligue, ya ligue. Eso lo mandás al frío. Esto es frío, ¿no? Hay que dejar que enfríe. Dejarlo que enfríe y con algo en contacto. O sea, con un film, con un, no sé, una bolsa de arranque. Como hacemos con una pastelera. Claro, siempre porque va a formar una película arriba y no queremos después tener esa parte más oscura. Tiene una textura hermosa. Mirá, mirá qué linda. Sí, espectacular. Muy bien. Y acá tengo la estrufa que las hice. Te doy un secreto para poder manipular. Contá, contá todos los secretitos. Un plato con un poquito, apenas nada de aceite, te humedecés un poquito las manos y armás. Porque es muy pegote y no la vas a poder armar. No tenés que limpiar la parte de limpiar la mano. Claro. Un poquito de aceite. Te armás, mirá. Y ahí la pasás. O por coco o por las granas estas que en Brasil usan mucho las granas marrones. Muchísimo. Marrones. Y acá ya tengo, para esto darle un poco de frío, porque así son muy blanditas. Así que las mandás un toque al frío y acá yo ya tengo unas que tengo adelantadas. Espectacular, Glá. Mirá, y vamos a decorar nuestra torta. Qué lindo, Glá. La hermosa torta. Gran paso a paso. Técnica, ¿no? Sí. Todo explicó, todos los secretos. Te enseñó esa leche condensada casera. No tenés que ir a comprar nada. Espectacular. Así es. Sos increíble, Glá. Mirá lo que es eso. Mirá, acá está nuestra torta. Trufita blanca y negra. Así que dedicada a nuestro amigo Cato. Y hay ovación. ¿Está dedicado a Cato? Mirá. Hay ovación en el estudio por esta torta. Sí, aplauso. Candelá. Gracias, muchas gracias. Amamos verte cocinar. Sí, cada vez más. Gracias, gracias, gracias.